Los vecinos de Desamparados ya no saben qué hacer con una carbonera ilegal que opera cerca de sus viviendas que además del daño ambiental también les está causando graves daños a su salud. Nuestro compañero Bernie Jiménez se puso detrás de este tema y empezamos con él en este momento para que nos cuente todos los detalles. Adelante Bernie, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes compañeros y también a nuestros amigos televidentes. La quema en una carbonera clandestina mantiene a los vecinos de Desamparados de la Comunidad del Llano en San Miguel preocupados ya que por un lado tiene afectaciones ambientales por otro lado afectaciones en la salud de estos vecinos pero las autoridades de la Municipalidad de Cerríquez donde nos encontramos nosotros son los que están más involucrados en el tema ya que es una propiedad ubicada en este cantón y también ha sido clausurada en dos ocasiones. ¿Por qué es que no se han acatado las instrucciones de la Oficina de Gestión Ambiental por parte de los propietarios de esta carbonera? Lo vamos a ver en la siguiente nota. Cable, materiales de construcción, plástico, desechos sólidos. ¿Sabe a qué huele quemar todo eso? Desde hace más de dos años los vecinos del Llano en San Miguel de Desamparados lo saben muy bien. Hemos hecho denuncias de todo tipo en la Municipalidad de Cerrí, en el Ministerio de Salud con caso omiso. Tenemos año y medio, dos años de estar denunciando y resulta que se pasan la pelota entre instituciones y ninguna le da solución al tema. Hace un año denunciaron la situación ambiental ante la Municipalidad de Cerrí ya que el terreno donde se ubica esta carbonera está en ese cantón. Las autoridades municipales aquí, tanto de San Parados como de Cerrí, tienen el olvido de esto porque yo tengo 62 años de vivir en esta montaña y no he sabido qué es que la Municipalidad de Cerrí ni de San Parados los meta en la máquina para arreglar el camino. Los sellos de clausura que la Oficina de Gestión Ambiental colocó en mayo del 2022 tan solo duraron tres meses, ya que los propietarios continuaron con esta labor de manera clandestina desde hace más de dos años. Ya sea en la mañana, tarde o en horas de la noche, las complicaciones en la salud de estos vecinos se agravan, pero también el impacto ambiental en la flora y fauna del lugar que consta en las inspecciones ambientales. Nos está afectando a las vías respiratorias, a ellos, están padeciendo mucho de gripe. Quemas de cables ilegales aquí en las montañas como podrán de vertechar de mí. Humos que no solamente derivan de productos vegetales, de maderas, de papel, etcétera, sino también de productos de plástico, de resinas, de productos que son terriblemente tóxicos para el cuerpo humano cuando se combustionan y cuando los desechos, las cenizas que producen, se dispersan con el viento en el entorno. La Municipalidad de Acerrí informó a Noticias Telediario que ofrecerán mañana viernes una respuesta sobre esta situación, mientras la Fiscalía de Desamparados informó que dictarán la resolución de esta situación en los próximos días, mientras los vecinos de esta comunidad seguirán sufriendo del humo de esta carbonera. Informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Como vimos, son realmente preocupantes las afectaciones que pueden tener las personas en el momento en el que se expongan de manera constante a este tipo de humo, como les decía, proveniente de la quema, no solamente de plástico y basura orgánica, sino también de algunos materiales de construcción, incluso los cables que se llevan hasta estos lugares para quemarlos. Y por otro lado, el accionar que están esperando los vecinos de estas comunidades por parte del municipio y también del Ministerio de Salud. Ustedes continúan con más información. Soy Bernie Jiménez y este fue un reporte para Noticias Telediario.